El semillero Pitanza inicia en el 2013 con el trabajo mancomunado de estudiantes de ingeniería de alimentos y Viviana Ávila García, docente del programa El término Pitanza es un vocablo mocaná que significa alimentos Los estudiantes vinculados al semillero pertenecen a los programas de ingeniería de alimentos tecnología en calidad alimentaria ambos de la escuela de ciencias básicas tecnología e ingeniería cuya línea de investigación es ingeniería en procesos de alimentos y biomateriales Nuestra misión es fomentar la investigación formativa mediante un espacio académico que permita generar información y proyectos que ayuden a resolver problemas visionándonos como un grupo de investigación a nivel nacional donde participan estudiantes, docentes y egresados El principal objetivo del semillero Pitanza es fomentar la investigación entre los estudiantes de la cadena de formación de alimentos en particular participar en eventos relacionados con investigación para poder socializar los proyectos y propuestas así como realizar proyectos que generen solución a problemáticas regionales Las principales temáticas que hemos trabajado están la formulación de productos alimenticios y convertirlos en saludables la estandarización de procesos de fabricación de alimentos los diagnósticos e implementación de las buenas prácticas de manufactura a nivel de comunidades regionales Esto nos ha permitido participar en aproximadamente 15 eventos de nivel local, regional y nacional El primer tema que constituye la reformulación Se han ejecutado proyectos relacionados con productos como la mayonesa para disminuir su contenido en grasa el lacto suero para proponer una alternativa de uso y la salsa de soya para disminuir su contenido en sal En el campo de la estandarización de procesos se ha trabajado con la técnica de análisis cinética de fermentación en la producción de productos de panadería en la estandarización de una metodología alterna para determinar procesos de humedad en pastas y en la implementación del empaque y etiquetado del zumo decoroso En la temática de buenas prácticas de manufactura hay dos proyectos cuyo beneficiario ha sido la Asociación de Productores de Arepa de Huevo del Uruaco El primero fue un diagnóstico de la aplicación de estas prácticas y el segundo una evaluación microbiológica y fisicoquímica del proceso de producción de la arepa Finalmente tenemos un proyecto relacionado con el aprovechamiento agroindustrial del plátano y sus residuos cosecha y post cosecha Nuestros estudiantes vinculados como semilleristas a Pitanza son de excelencia puesto que han participado en los eventos RECOLSI durante cinco años y de estos han quedado clasificados al nacional con proyectos meritorios y sobresalientes en cuatro años consecutivos Esto nos ha permitido la el posesionamiento dentro de la participación de otros eventos internos y externos con un número significativo de ponencias Entre los principales logros encontramos la articulación del semillero con otro semillero germinando saberes para las capacitaciones de los semilleristas con el programa deciso de la UNAD que ha permitido la proyección social de los proyectos y cumplir la misión de la universidad y con la Asociación de Productores de Arepa de Huevo que ha sido el beneficiario a nivel del municipio del Uruaco Dentro de las distinciones están por parte de RECOLSI en proyectos meritorios y sobresalientes por parte de RIESCAR como la contribución al desarrollo de la investigación en la zona caribe y de la UNAD en la contribución del libro de memorias CEN 2013 y por trayectoria y dedicación a la investigación formativa Ven, vínculate con nosotros Podemos brindarte una asesoría en proyectos Desde el impacto de los proyectos de investigación de este semillero la UNAD aporta a la construcción de un nuevo conocimiento, su apropiación y transferencia Te invitamos a participar en estos escenarios de investigación formativa ingresando a investigación.unat.edu.co Podrás encontrar más información www.escu.com.v